Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a jugar a Manga Arena, que hace mucho que no lo subía, ¿vale? Hasta que se ha actualizado y tal, bueno, pues aquí está nuestro personaje, es una Dragon nivel 12, y nos vamos a primero a recoger, como siempre, cositas que nos han regalado y movidas, no sé si aquí tengo algo para recoger, le damos aquí, ¿será eso o no será? A ver, esto es, ¿esto qué coño es? Doble, 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 doble polla para ti, no, esto es, ahí está, ya lo he recogido, vale, suele tardar un poco, vale, tenemos un mensaje, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, esto qué es, A ver, ¿qué pasa? Uh, mogollón de historias tenemos aquí, eh, desde que no abro esto, vamos a recibir aquí dinero por todos lados, vale, vale, subimos los dineros, ya os digo, se me ha actualizado hace un poquito, y madre mía, hace ya por lo menos varios meses que no he jugado al mangarena, y ya veis, mira todo lo que me estoy recibiendo ahora, tengo aquí, 18 milimays, venga, no tratás que es, ¿cuántos tengo, chico? Madre mía, vale, estos están abiertos, tengo varios por aquí, vamos a darle un poquito de volumen, ahí está, venga, este también lo quiero, quiero todo, vale, pues nada, si tenéis este juego ya sabréis de qué va el juego, ¿no? Venga, 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 a ver, hay que darle con amor, así, si no se da con amor, y ser un amorfo, no le daremos nada, ahí está, vengas, es que quédale plano, así, si no, no, la pantalla no te la coge, te dice, montáis y pedaleas, y nada, pues vamos a ver dónde vamos a ir a parar ahora, creo que estoy haciendo una misión la última vez, yo qué sé, qué historias más raras, vale, solo me queda este ya, vale, ya están todas abiertas, vale, fuera, hostia, pues hemos recuperado aquí 200 mil monedas de estas, ¿otro regalo? ¿esto qué es? venga, pilla aquí, ¿qué pasa aquí? ¡Oye, no! Vale, este fuera, tienda, no sé, a ver, follow, 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 madre mía, todo, vale, esto no sé, estos eran gente que, para subir de nivel o algo, ¿no? Vamos a subirle, qué cojones, no sé, esto mismo, ¿qué pasa? No, no, no me fío de vosotros, no quiero nada vuestro, ah, vale, para subir de nivel aquí, ¿no? Ok, ahí está, vale, claro, como tenemos dinerito, ahora quiere que subamos de nivel a todos, ¿no? Este, vamos a subir un nivel más, ahí está, tú también, nivel sé, uy, qué bajito está ese nivel, tú también, ahí estamos, bueno, se nos unieron varios personajes, ya lo habréis visto en anteriores capítulos, bueno, esto fuera, sigo teniendo ahí mierdas, esto hay que recogerlo a todo, vale, eso fuera, tú qué pasa, y tú, ya está, ¿qué ha pasado? ¿qué es esto? Ah, donde lo dejamos, ¿no? Pero no quiero, yo quiero ver cosas aquí, vale, vale, esto nos meten aquí en el mapa, esto nos sigue diciendo que podemos subir muchos más de nivel, hostia, tenemos a este aquí, el pobre hecho mierdas, vale, yo creo que en ese nivel ya algo haremos, ¿no? Vale, pues, digamos, estamos en este capítulo, no sé dónde le eches, pero vamos a darle aquí, vale, esos son los enemigos que no van a salir, Fighter, vamos a luchar, ahí está colocado mis personajes, no sé si conseguiremos más o qué, pero bueno, ti, 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 ven a atacar, capullos, uff, vale, seguimos para adelante, eh, ven a atacar ahí, esto tiene ya la magia curativa, vale, de momento vamos bien, no necesito la magia curativa, la magia nuestra, pla, 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 puñetazo man, ¿ya está? Bueno, no ha sido tan difícil, ok, vale, siguiente, luchamos contra este, de manera no está tan difícil, ¿no? Yo creo que contra este ya luché, pero bueno, si nos piden luchar otra vez, habrá que luchar y hacerlo otra vez, vamos para allá, venga, al ataque, ti, 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 bueno, ninja, de los huevos, vale, vale, de momento no tenemos magias, magia man, magia man, eso ha sido buena, vale, ha sido fácil, y recibimos dinero y movidas, vale, eh, podemos abrir aquí un baúl de estos, ok, joder, macho, aquí no están dando de todo, yo, vale, vamos contra el jefazo este, el payaseto, dámosle, ok, mis personajes guays, vale, 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 sí, vale, sin problema, seguimos para adelante, los samuráis, bueno, fuera, es que hubiera hecho el combo ese, vale, tenemos la magia curativa, ahí está, el jefe, qué buena esa, ¿no? vale, esto es pan comido, ¿por qué me salen estas misiones? ok, subimos un poquito la experiencia, y bueno, aquí ya, así, hostia, este es nuevo, creo, creo, eh, si nos quedamos con ese personaje, será la hostia, eh, podemos subir, ¿verdad? ¿verdad? ¿esto qué es? ajá, ajá, si le damos aquí, ¿qué pasa? qué guapa la carta, aquí no hacemos nada, ahí está, sí, sí, confirmar, vale, me falta un material aquí, ah, vale, que no tenemos, vale, 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 que nos faltan materiales, ok, pues nada, vamos a luchar, ahí está, sacamos nuestras armas, y a ver si encontramos más personajes, y a ver si encontramos más personajes, de todas maneras, yo creo que las estrellas que tenemos aquí, de los personajes, es, porque o son raros, o no han subido de nivel, o no sé, o son básicos, a ver si podemos hacer el combo aquí, guapo, hostia, siempre van a por la tía, actuar la magia guapa, ahí está, ahí está, vamos, vamos, vale, pasamos para adelante, ahí está el enemigo, fuera, uh, qué ha sido eso, tío, un sorpentón, lo hemos sacado, cuidado, vale, vale, queda ese, queda ese, madre mía, la ha destrozado, ok, subida de nivel, muy bien, y se, eh, tenemos para aquí, recuperar cositas, yo, vale, ahora que nos toca contra esta, esta es la que se nos puede unir, yo creo, tiene toda la pinta, esto qué significa, vale, vamos a luchar, luego lo que ya la llevemos recuperado, pues ya veré qué hago, un tío escopetón, chula tú, hay problema, eh, aún no lo he jodido, vale, vale, magia, estos son más fuertes ya, me guardo la magia, para el que viene ahora, que si lo hacemos bien, yo creo que esta se nos va a quedar, ahí está, vamos ya, Invencible Jubils, tomar por culo, ya está, joder, un golpe, y no se nos suena, me cago en la hostia, pensaba que sí, hostia, espalón, vale, de momento parece facilito todo, o sea, no es tan complicado, somos muchos más también, hay que verlo, lo que si me da cuenta, es que siempre van a atacar a la, a mi, a mi, a mi, no, que pasa, la caza ya, mira que es uno solo, tío, pues, fuera, hostia, pues si este era eso, juego con los copetín, hostia, que buena, ya está, ya está, ya la mataré, vale, fuera, vamos a matar de las serpientes, si ha caído de serpientes, hay que irse al enemigo, hostia, que hueá, dios, vamos, que como le toca a él atacar, se ha cargado a uno, me cago en tu vida, y va por otro, joder chaval, este tiene mucha vida, lo va a reventar, uh, estamos jodidos, eh, hostias, vamos, tío, no le hacemos nada, mi serpiente, no le hemos quitado ni media vida, tío, ya estamos perdidos, tío, ya ves, hola, amigo, si no le hago nada, si esta es una maga, toma, hechazo, ojo, pierde, le va a hacer la magia, a tomar por culo, hostia, le sube, ah, ya lo se, vamos a subir las magias, y cosas de estas, vale, sube, espérate, ahí está, vale, 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 vamos a esperar un poco, a ver esto, nos queda atacar a este, tío, vale, estamos consiguiendo un montón de historias, contra este, ¿no? sí, ya lo estoy viendo, vale, vamos a seguir, vale, falta material, aquí no hacemos nada, ah, tío, a ver, céntrate, ahí, vamos a subir, ah, nos falta item, no, 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 full de experiencia, ok, ok, ya no podemos subirle más, compra una de estas, no es, hostia, tú, pues que ya no tenemos más dinero, sí, vale, 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 ok, vamos a probar, a ver ahora, nos va a hostear, de seguro, es que no verás la vida que tienen estos bichos, joder, es que quita bastante ahora, eh, la vida, hay que seguir luchando y subiendo de nivel, vale, seguimos teniendo aquí, vale, vale, ahora lo que hay que hacer es, que los personajes consigan pollas, tenemos que haber conseguido que estuviesen, con experiencia, porque ahora este va a hacer la magia de la polla, ahí, venga, venga, sí, tú siga ahí, que me, hago en tu vida, cabrón, deja de hacer, Steingine, venga, dónde está este, que no hace nada, cómo hago Steingine, pff, puede tener que usar, pero estamos igual, estamos igual que estábamos, no hacemos nada, y está curado menos que Pepe Leches, madre mía, chaval, si damos a pause, nada, continúa, no podemos usar, joder, chaval, la de los hostias que quita, vamos, vamos, joder, chaval, que hostias, mete, nada, es imposible, hay que subir de nivel aquí, a tomar poco, si, tiene una gacha ataque, que flipas, si, 125, yo sé qué iba a hacer, con, vengalo, nada, hemos perdido otra vez, bueno, bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí, sí, yo creo que sí, ¿no? este no hacemos una mierda, salgamos de aquí, open, ¿qué es esto? ok, estamos aquí, ¿qué pasa? que podemos desbloquear otro, ¿qué pasa? hostia, ¿un nuevo personaje? vale, 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 muy bien, ok, ok, yo lo que quiero saber es, ¿esto qué es? arena, ah, vale, esto es para enfrentarnos con gente de todo el mundo, no, no quiero, de momento no, estoy muy flojeras, ¿y esto qué cojones? esto va a sacar personajes, muy bonito todo, muy bonito, no, no, no quiero, vamos para atrás, y yo quiero colocarme a mis personajes, al medio tenemos este, pero no podemos sacar aquí otro, ok, tenemos muchos, pero no hacemos nada, bueno, voy a recoger estas cosillas, así que nada, lo vamos a dejar aquí, a ver si para el siguiente capítulo, podré, eh, acabar con este pavo, que no veas lo que jode, y nada, espero que os haya gustado, dadle like y favoritos al vídeo, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta un nuevo vídeo, adiós, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, cause I'm a firestarter, chau, sub indo by broth3rmax, 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 Gracias por ver el video.